A puertas de una nueva final entre Universitario y Alianza Lima, revío una recopilación de las últimas tres finales que definieron Cremas y Aliancistas. Año 1987, el campeonato descentralizado sería peculiar, sería un año de luto para el fútbol nacional, por la tragedia del club Alianza Lima por el Fokker. En lo deportivo, Universitario se ve proclamado campeón del torneo regional al vencer por 2-0 la Unión Guaral. Por otro lado, Alianza Lima, que estaba recomponiéndose, se proclamó campeón de la Liga final, por lo cual Cremas e Índimos definirían el título nacional. El 26 de marzo de 1988, el Estadio Nacional era escenario de la final única. Universitario formaba con Rubén Irquiza, Leonardo Rojas, Pedro Requena, Samuel Eugenio, José XIII, Luis Reina, Javier Chirinos, Fidel Suárez, José el Puma Carranza, Jesús Torrealba y Eduardo Rey Muñoz. El entrenador era Juan Carlos Oblitas. Alianza Lima formaba José Letelier, César Espino, Manuel Vinces, Juan Reynoso, Roberto Rojas, Wilmer Valencia, José Velásquez, Francisco Huerta, Tófelo Cubillas, René Pinto y Eugenio La Rosa. El entrenador era Rafael Castillo. Los Cremas ganaron aquel partido con un solitario pero magnífico gol de Fidel Suárez, que además terminó como goleador del campeonato con 29 goles y consiguieron la estrella 18. En 1999, el último del siglo XX, Universitario era el vigente campeón peruano. Ese equipo crema realizó un gran torneo de apertura casi impecable. Coronándose campeón, se gozaba con un plantel de figuras de calidad como Óscar Ibáñez, Marco Churliza, el Cuto Guadalupe, el Puma Carranza, Chemo del Solar, Gustavo Grondona y el goleador Eduardo Esidio. Sin embargo, el torneo clausura se lo llevaría Alianza Lima y Cremas e Íntimos definirían la copa en rondas de ida y vuelta. La ira en el Estadio Nacional disputado el 15 de diciembre terminaría con un contundente 3-0 a favor de los Cremas, con anotaciones de Roberto Farfán a los 10 minutos. Luego llegaría el gol de Eduardo Esidio a los 49 minutos tras aprovechar un grosero error en salida del defensa Sandro Bailón. Y para cerrar la noche con broche de oro, la tercera conquista llegaría al minuto 73 tras un magistral tiro libre ejecutado por Chemo del Solar. La vuelta en Matute que se celebraría el 20 de diciembre terminaría con triunfo de 1-0 a favor de los íntimos, con anotación de Víctor Mafla a los 45 minutos. Pero no les alcanzaría en el global a los locales y los Cremas se condenarán campeones nacionales. Se dio la vuelta olímpica en Matute y Óscar Ibañez dejó una postal para la historia. Se paró en el arco mirando a la tribuna norte saludando a la hinchada crema. Un poco de problema con el micro. Sí, no hay problema Julio, perfecto hasta el momento. El Puma levantado en hombros. La tribuna que le regala todo su cariño. Lo cierto es que hay la posibilidad, ellos quieren ver la vuelta. Final contra el eterno rival. La ida se jugaría en Matute el 8 de diciembre, donde Raúl Fernández haría el mejor partido de su carrera exhibiendo todo un show, con voladas espectaculares que hacían homenaje a su apodo de Superman. La victoria fue crema, 1-0 con un golazo de tijerita del zorrito Alba. En la vuelta el campeonato se consumaría al vencer a los íntimos 1-0. Anotación de penal del maestrito Norberto Solano. Dato curioso, ese fue su último gol en el fútbol peruano. Dimos la vuelta olímpica en nuestro templo frente a nuestro eterno rival y conseguimos la estrella 25. Y ahí en Matute creo que Alianza dijo, no se puede con este equipo. Ha pitado Víctor Hugo Carrillo, hay que parar, hay que frenar aquí. Es momento de dar la vuelta en un. Ha ganado Universitario, ha ganado 1-0, ha ganado con gol de Solano. Es campeón de la Copa Cablemático, es un justo campeón Alberto. Absolutamente, absolutamente meditorio, indiscutible. Puede ser un acento. El capitán y el presidente con la Copa. Gonzalo Carrifirri. El Cablemático le hizo entrega del trofeo a Universitario y ahí está. El momento esperado por todos los equipos cuando llega. El Cablemático. Gracias.